El Hotel Art 57 está situado en el centro de Mérida y ofrece conexión wifi gratuita en todas las zonas, piscina al aire libre y un mostrador de información turística sobre la ciudad. Las habitaciones del Art 57 disponen de aire acondicionado, baño privado con ducha, artículos de acero, televisión de pantalla plana con canales por cable y soporte para iPod. El Art 57 es también una galería de arte que exhibe obras de artistas locales y mexicanos. El Hotel Art 57 está a solo 750 metros de la Catedral de la Ciudad, a 750 metros de la estación de tren y a 15 minutos a pie del Paseo Montejo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com